... Nuevo bloque de redacción abierta con el diario del lunes y pasó el primero de mayo, pero antes de eso se conoció un estudio muy interesante del Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba. Resumido en algunas líneas, pero estudia y da cuenta de cómo la desregulación libera los honorarios profesionales a la Ley de Oferta y Demanda y la desventaja en la que se encuentran muchos profesionales a la hora de discutir su salario. La manera en que muchos de los profesionales cordobeses tienen pluriempleo y no les alcanza con un solo empleo. La vamos a saludar a quien está aquí en el piso ya, la Presidenta de FEPUC, Nora Vilches. ¿Cómo vas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Lo dije bien y más o menos estas son las principales líneas o hay datos también más profundos y más preocupantes. Sí, por supuesto, hay otros datos. Nosotros en este estudio nos hemos centrado en comparar los ingresos profesionales de los profesionales y las profesionales cordobeses contra datos de la encuesta permanente de hogares que nos dicen que en 2011 un ingreso profesional contenía 8.8 unidades de adulto equivalente de la canasta básica total. Y esos valores para 2021 se han reducido, según la encuesta permanente de hogares, al 2.9 y según la encuesta nuestra 3.9. Con lo cual nosotros decimos en el mejor de los casos en una década y las profesionales cordobeses hemos perdido el 56% de nuestro poder adquisitivo. Y eso es una cosa palpable que se siente, digamos, en el humor del sector profesional. Tenemos otras alertas que tienen que ver, bien señalabas recién, esto de la desregulación, pero yo quiero señalar cómo es la estructura del sector que en general trabaja en el sector independiente. El 85% de los profesionales cordobeses lo hacen en el sector independiente y de ellos la mayoría como con el sistema de vinculación a través de lo que es el monotributo y el 60% de este 85% trabaja en empresas pequeñas, en pymes, digamos, con menos de 10 empleados. Otro de los datos que obtenemos... O sea, también es palpable el crecimiento de la informalidad laboral. Totalmente, totalmente, y eso también hay datos que en los últimos 5 años tiende a disminuir la tendencia a contratar de manera bajo convenio colectivo de trabajo y a subir el contrato independiente que es el monotributo. Nora, ¿cuáles son las claves que pueden explicar esta caída tan fuerte del poder adquisitivo en relativamente pocos años, una década, un 56% en una década? Digo, ¿cómo se explica eso? Sí, bueno, nosotros decíamos, hemos perdido en cuanto al RIPTE también, en comparación con el RIPTE, con lo cual decíamos, en realidad no es que quienes trabajan bajo convenio colectivo de trabajo hayan mejorado mucho, sino que nosotros hemos empeorado un montón. En la provincia de Córdoba hay un hecho que nosotros vinculamos fuertemente, digamos, que tiene que ver con esto de la desregulación de los honorarios profesionales, la pérdida del carácter de orden público de los honorarios que vino después de la aplicación de la ley 8836 del año 2000. Entonces, esto... ¿Del año 2000? 2000, sí. O sea, llevamos 22 años. Tenemos profesionales en la provincia de Córdoba que desconocen lo que esto significa. Nosotros decimos, el honorario profesional es el equivalente al salario que cobra cualquier trabajador, es de lo que vive un profesional y su familia, con lo que se alimenta, con lo que cargan afta, con lo que se traslada a su trabajo, en fin. De modo que pensamos que todos los sistemas que están regulados mejoran sus ingresos. De hecho, se comprueba que aquellos profesionales, que son los menos que tienen, que están bajo un convenio colectivo de trabajo, tienen mejores ingresos. Aún después de la pandemia, se han recuperado mejor que aquellos que trabajan de manera independiente, facturando por todos sus servicios. ¿Se dan algún rubro más en otro? En la salud, seguramente en la salud, y en eso yo quiero agregar que también, no son pocas las profesiones de salud, vinculadas directa o indirectamente, son en total 14 de las 32 que nucleamos en la federación, y que son profesiones altamente feminizadas. Entonces, es como una doble carga, digamos, porque a la hora de negociar salarios, también tenemos menos posibilidad las mujeres, por el hecho de tener más horas dedicadas a la tarea doméstica y a las tareas de cuidado. Porque una forma que encontramos los profesionales para mejorar el ingreso, es el pluriempleo, entonces es trabajar más de 8 horas, 10 o 12 horas y tener 2 o 3 trabajos. Bueno, esto lo hacen el 30% de los profesionales, las mujeres muchísimo menos, tienen muchísima menos posibilidad, y bueno, nosotros lo que estamos viendo es la posibilidad de abrir la discusión nuevamente acerca del tema de la regulación de los honorarios profesionales. Que nos parece, por eso hemos pedido una reunión con la Comisión de Trabajo de la Legislatura de la Provincia, para, bueno, conversar un poco de esto. Nosotros ya en otras oportunidades hemos presentado nuestro estudio, y bueno, esperamos tener eco en los legisladores y encontrar alguna manera de que esto pueda resolverse. ¿Y qué pasa justamente en el sector público? En el sector público, bueno, también tenemos, depende de qué jurisdicción, porque el sector público nacional parece, de acuerdo a nuestros estudios, parece tener un mayor grado de formalidad, por así decirlo, digamos, y esto se va perdiendo cuanto, en la jurisdicción provincial es alrededor de un 60, 70%, y en los municipios sobre todo, es bajísima la proporción de profesionales que están empleados en regímenes estatales formales. Siguiendo lo que estabas comentando, ¿no? La propuesta para intentar comenzar, no sé si resolverlo, por lo menos ponerlo en agenda, ¿no? Ponerlo en agenda. ¿Cómo es esa estrategia? ¿Cómo sigue? Sí, nosotros, digamos, tenemos que hacer, abrir esta discusión, como decía antes, incluso hacia el interior del sector profesional, porque muchas veces uno dice, esto es como el sapito que le van calentando el agua de a poquito, de a poquito, hasta que está hirviendo. El propio profesional, a veces, no toma conciencia de su situación. Tomar conciencia de su situación. Nosotros decimos, somos trabajadores, y somos trabajadores, trabajadores profesionales, que además hemos entrado, digamos, el hecho de hacer una carrera universitaria, hace que entremos al mercado laboral unos años más tarde, digamos. Y también está esta cuestión, digamos, ¿no? ¿Cómo se incentiva esto de seguir profesionalizando a una sociedad si después tenemos como este correlato en el campo del ejercicio profesional, no? Ah, digo, sumando la pregunta que te hacía mi compañero, porque si hay alguien con quien tienen buen diálogo es con el Ministro de Salud de la Provincia. Hablaste de, digamos, que muchas de las profesiones que se ven afectadas dentro de este estudio que han hecho son las de salud. ¿Han tenido un diálogo con respecto a este tema con el Ministro? Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud muy fuertemente con el tema de la pandemia. ¿Recuerdo? Hasta, incluso hasta ahora. Sin embargo, sí, es un tema que nosotros lo pusimos en agenda en el momento en que se conformó la Mesa de Salud con todas las entidades y el Ministro nos dijo que él estaba absolutamente interesado en tratar el tema, de abordarlo para las distintas profesiones que conforman el equipo de salud. Así que, bueno, esperamos también por ahí tener eco. También en algún momento lo hemos hecho con el Ministerio de Trabajo. Hemos acercado nuestras investigaciones y es otro sector al que nosotros también estaríamos presentando los resultados. Bueno, entre todo esto, digamos, por alguna parte creemos que debe salir una solución. Nora, ¿cuál es la foto de la realidad de los profesionales post-pandemia? Que se sintió mucho en 2020, no sé si se empezó a recomponer en 2021 y hoy estamos en una situación, no sé si de normalidad o todavía con algunas profesiones con atraso. ¿Cómo es la foto y qué pueden mostrar? Sí, nosotros, digamos, en el 2020 fue terrible porque muchas profesiones dejaron de trabajar. Este hecho de la monotributización, digamos, hacía que profesionales que venían facturando mensualmente a un empleador y les dijeran, no, mira, no me factures este mes. Y esas eran formas, son formas de trabajo, de relación de dependencia encubiertas, decimos nosotros. Recién yo señalaba que se han recuperado más quienes están bajo convenios colectivos, sin embargo, los independientes no tanto. Yo creo que la pandemia ha golpeado y ha dejado como un efecto residual en el que cuesta mucho recuperarse, además del contexto, digamos, del contexto general. Nosotros estábamos siempre previendo una inflación mucho menor a la que estamos teniendo y en eso hoy nosotros decimos, estamos, casi todos los sectores están abriendo paritarias y esta es una posibilidad que debe entenderse que los profesionales no tenemos, no tenemos posibilidad de abrir una paritaria y a la hora de negociar se produce una simetría muy grande entre el poder de una empresa o de un empleador, digamos, y el profesional individual. ¿Qué herramienta puede suplantar un poco, no? De pronto la paritaria que tienen otros sectores, ¿cómo lo podemos pensar? Y tendríamos que volvernos creativos y ver, hay provincias que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos volvió a tener el orden público de los honorarios. O sea, honorarios regidos por la propia provincia. Exactamente, porque ¿qué hace el orden público? El Estado, digamos, lo que dicen ustedes, el Estado tiene que participar. ¿Qué se fija? ¿Hay una banda de valores de honorarios? Sí, los colegios profesionales establecen lo que se llaman los valores de honorarios éticos mínimos, que no deberían ser perforados en ningún sector, ni privado, ni público. Sin embargo, al quitarle el carácter de orden público, entonces no se vuelven como obligatorios. Entonces no se puede hacer el reclamo correspondiente. De modo tal, eso nos deja como muy endebles a la hora de la negociación. Entonces sería recuperar de alguna manera, al menos para aquellas profesiones que lo están necesitando muchísimo. O sea, que no quede ligado solamente al librado, a la oferta y la demanda. No, bueno, uno entiende que hay actividades que pueden ser libradas a la ley de la oferta y la demanda, pero no todas, digamos, no todas. Y el ejercicio profesional, en realidad... El estudio de ustedes da cuenta, digamos, de lo que han perdido. Claro, claramente, digamos, aparece como mucho más sólida la posición de aquellos profesionales que tienen algún tipo de relación de dependencia formal. Vean, la forma de contratación de monotributo también perjudica en cuanto a lo que son todos los derechos laborales y a futuro, en el presente y en el futuro. Porque hoy estos ingresos que tenemos y esta poca posibilidad de renegociarlos hace que muchos profesionales, por ejemplo, no estén pagando sus cuotas previsionales o se les hace muy cuesta arriba pagar las cuotas de las cajas de profesionales. Eso significa que luego se traslada a futuro en gente que, bueno, va a tener una jubilación, digamos, la mínima. Y va a tener que responder también el Estado. Y va a tener que responder el Estado, por supuesto. Pero también con la mínima. Y también se produce esta situación de que muchos profesionales no quieren dejar de trabajar y trabajan hasta edades muy avanzadas para no perder el ingreso que tienen, digamos. Nora Viches, Presidente de la Federación Universitaria de Profesionales de Córdoba. Gracias por estar por aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés. Nueva pausa en Redacción Abierta con el Diario del Lunes. Pausa cortita y ya volvemos. Pausa cortita y ya volvemos.